Por la cuarta jornada del torneo de apertura de la Liga MX, el Juárez Fútbol Club de Santiago Hermeño empató como local a uno frente al Chivas Rayas de Guadalajara. El delantero nacional estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó en todo el partido, lo que es preocupante ya que en lo que ve el año solo lleva sumados 72 minutos de juego en casi 8 meses menos de un partido jugado. Ya sabemos entonces quién nos hará en los planes de Juan Máximo Reynoso para esta primera fecha ola de clasificatóres. El partido lo empatarían con los tantos de Alexis Vega y Avilés Hurtado de Penal. Con este resultado el equipo Los Bravos por ahora es segundo con 8 unidades y la próxima fecha recibirán al Pumas Lunam el 21 de agosto. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro Volampía Nacional solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!